La actitud de Blackstone, de Azora y de todos estos fondos buite no ha variado en ese sentido, sigue siendo la misma que la que venía produciéndose estos últimos años, desde que se les dio puerta de entrada a nuestro país y se dedicaron a acaparar y adjudicarse cientos de miles de viviendas con las que luego poder especular aprovechando la subida de precios y la burbuja inmobiliaria que hemos vivido en estos últimos tiempos. Pues parece bastante inconstruible que los fondos buitre no se corten ni siquiera en esta situación un pelo y estén haciendo todo tipo de fechorías como vienen haciendo siempre y estén agilizando los desahucios, devolviendo todos los recibos a personas que venían pagando para hacerles caer en impago y provocarles una situación de desahucio o incluso que estén, en el caso de la vivienda pública aquí en la Comunidad de Madrid, estén aprovechando estos momentos, incluso cuando están los plazos procesales parados, es decir, los plazos judiciales que están ahora mismo suspendidos, pues aún así hay muchísimos casos donde estamos viendo que los fondos de inversión que se adjudicaron toda la vivienda social en la Comunidad de Madrid, en la época del gobierno del Partido Popular, en el año 2013, están instando desahucios. Las fórmulas de organización tradicionales que habíamos tenido hasta ahora, está claro que no las podemos mantener ahora mismo, pues en próximos meses esperamos poder ir recuperándolas, pero en todo caso yo creo que todo el mundo, toda la sociedad es consciente de que algo ha cambiado y de que nada va a volver a ser exactamente igual que antes. Se pone de manifiesto la necesidad de consolidar un parque de vivienda social y eso se puede hacer de muchas maneras. Nuestra apuesta, la apuesta que hacemos desde la plataforma de Acesos por la Hipoteca, es consolidar ese parque de vivienda social incorporando toda esa vivienda vacía que acaparan, por ejemplo, entidades como la Sareb y que sabemos que, bueno, que tienen una gran deuda con toda la sociedad y mejor manera de pagarla que haciendo precisamente una dación en pago de todas esas viviendas y pagándonos a la sociedad en forma de viviendas. Hay que recordar que la banca a día de hoy nos sigue debiendo 65.000 millones de euros a toda la población.